Unos 5 mil habitantes del municipio de Centro podrían quedar incomunicados derivado de un deslave que provocó el río Grijalva justo en la ranchería Cachapan y Colmena, cuarta sección. Es esto que vemos y que de acuerdo con los habitantes habría sido provocado por el constante paso de unidades pesadas. Como consecuencia pues se suspendió el tránsito de vehículos y ante esta situación pues se decidió abrir una brecha que abarca pues parte de la cerca, de los terrenos, del acotamiento, de la carretera. Pero dicen los habitantes que no es una solución definitiva. Lo que están pidiendo es que las autoridades se presenten, que les informen cómo se va a resolver este problema porque si bien se abrió la brecha pues el deslave sigue avanzando y en cualquier momento podría provocar que también desaparezca este tramo donde en estos momentos están pasando los vehículos. Fuerza Informativa Azteca, siempre presente en el lugar de los hechos.